Muy buenos días, muy buenos días, mis estimados amigos. Hola, profesor, buenos días. ¿Cómo están, mis estimados amigos? Muy buenos días, mis estimados jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, un placer, muchachos. A ver, vamos por aquí a empezar, jovencitos. Este, entré un poquito tarde porque estaba con el colegio en unas coordinaciones. A ver, aquí en el chat, muy buenos días a todos ustedes. Este, nos podemos quedar hasta las once y veinte más o menos, ¿sí? Para recuperar los diez minutos que hemos perdido. Sí, profe, como quiera. Chévere, gracias, amigos, gracias, chévere. Muy bien, muchachitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a empezar al toque nuestro repasito. La práctica está recontra, chévere, está la práctica. Vamos a ver aquí, bachimet, máximo. ¿Cuántas preguntas son? Son sesenta y un preguntitas. Que tiene que ver con la historia del Perú, ¿ya? Vamos a ver por acá la historia del Perú. Muy bien, empezamos por aquí, ya está. A ver, esperen acá un ratito, ya, muy bien. Vamos a ver con este repasito, muchachos. Compartir pantalla, acá, la historia del Perú. Aquí lo tengo el chat por si acaso activado, ya está. Muy bien, jóvenes. El Perú prehispánico es la etapa la cual se desarrolló desde el año veinte mil antes de nuestra era hasta el año mil quinientos treinta y dos cuando lo capturan al Inca Tahualpa o lo consideran también hasta el año de mil quinientos setenta y dos cuando mataron al último Inca de Vilcabamba, Tupac Amaru II. Bueno, ya, muchachos, ahora, el Perú prehispánico dice acá, tiene una periodificación. La periodificación se basa en horizontes culturales y periodos intermedios. ¿Quién lo plantea, muchachos? ¿Se acuerdan? Dado, John Rowe. Dado, ¿y en qué se basó John Rowe, muchachos? Se basó en la cerámica. ¿En qué se basó John Rowe? En la cerámica. No se olviden, ¿ah? En la cerámica. Por eso que también se llama la división estilística. También se le llama como la división estilística. División en base a la cerámica. No se olviden, ¿ah? Uno dado, uno dado. Pregunta número dos. La economía depredatoria. Ah, cuando el hombre era cazador, recolector y pescador. ¿Se acordaron? Ah, ya. Sí, sí, profe. Clave, muchachos. Uy, profe. La economía depredatoria. El hombre de la oricocha. Porque este hombre fue cazador, recolector y pescador. Los demás no. Guacaprieta, Cotosh, Guaca de los Reyes, Guitarrero 2. Nada que ver. La oricocha. Dígame, dígame. ¿En qué se diferencia la economía depredatoria de otras? Ya. La otra economía es la economía productiva. La economía depredatoria. Muy buena pregunta. La economía depredatoria es cuando el hombre caza, recolecta y pesca. El hombre es cazador, recolector y pescador. Y la economía productiva es cuando el hombre domestica las plantas y domestica los animales. Y aparece la agricultura y la ganadería. ¿Y quién está ahí? Guitarrero 2, Guaca de los Reyes, Guaca Prieta y Cotosh. ¿Sí, amiguita? Entre todos. Moche, Chavín, Nazca, Paraco, entre todos. ¿Sí? Eso depende también de... ¿Eso influiría en la división del arcaico inferior y superior o me estoy desviando? Bueno, excelente, excelente, mi estimada amiga. Muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Así es? Sí, sí, así es, así es. Ah, ya, ya, profe, muchas gracias. No, de nada. Chicos, con confianza, con confianza. Profesor, ¿estoy en lo correcto? Sí, amiga, estás en lo correcto. Pregunta número 3. Dice, grupos culturales que pertenecen al periodo arcaico. El hombre domestica las plantas, domestica los animales. Arcaico inferior, arcaico superior, la agricultura, la ganadería. Ah, ya, ya, a ver. ¿Enano mismo? Enano, a ver. Guaca Prieta, a ver, enano, enano, dice Cotosh. ¿Qué más dice? Guaca Prieta. Isa, oh, excelente, enano, dos, tres y cinco. Miren, miren, di un pequeño comentario y al toque nomás. Claro, pues, amiga, enano, dos, tres y cinco. Enano, Cotosh, Guaca Prieta y Santo Domingo. Clave, enano. Pregunta número 4. No, es una característica del horizonte cultural temprano en el Perú. Ah, no, es una característica del horizonte cultural temprano. Cultura Chavín. Ah, cultura Chavín. A ver, uno, avión, beso, casa, dado, enano, avión, pe, claro. El estado teocrático, ¿qué significa? ¿Gobierno de quién? Gobierno de los sacerdotes, pues, la religión. Sí, sí. Disculpe, pero el estado de Chavín era teocrático. Sí, pues, claro, está bien. Pero ahí dice, no es. Ah, 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 ah escala del maíz? Sí. La religión como factor integrador. Ah, sí. Dado sería profe. Dado, pues. ¿Por qué? Porque el comercio tiene que ver con el intermedio tardío. El intermedio tardío. Clavedado. 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 El comercio. El comercio, el comercio. ¿Qué cultura? A ver, a ver qué cultura en especial, si lo saben, ya son lo máximo. ¿Qué cultura? Los fenicios, los fenicios de América. ¿Quiénes son los fenicios de América? La cultura chincha, chincha, chincha de América. Los fenicios de América, la cultura chincha, los chincha. Ya, no se olviden, ¿Ah? Chicos, miren, ah, no es una característica, claro, pero la cultura chincha. Pregunta número cinco. Una de las siguientes características no corresponden al intermedio tardío, o hay que resaltarlo, no corresponde, no. A ver, grandes ruedas de la metalúrgica. El comercio. A ver, a ver, a ver, grandes obras públicas. Ah, dice, la guerra cometo de conquistas. No, esto sí, claro. Enano, enano. ¿Por qué? Porque cuando surge la revolución urbana con la cultura guarí, y los guarí son del horizonte medio. Ah, lo entendieron, amigos. Estas preguntitas son de los exámenes ordinarios, así es que paciencia, paciencia, ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? Con confianza. Chévere. Amigo, amiguita, profe. Profesor. ¿Horizonte qué eran los guarí? Horizonte medio. Horizonte medio. ¿Sí? Con confianza, chicos, ¿Ah? Con confianza, amiga, con confianza, mis grandes amigos. Pregunta número, ahorita les envío las claves, no se preocupen, o ya lo están apuntando. Sí. ¿Cómo, cómo se, en, en dónde se ubicaba guarí? Guarí, el centro de guarí es en Ayacucho, y de ahí se expandió. El centro. No, perdón, intermedio creo que me dijo. Ah, guarí, guarí, el horizonte medio, horizonte medio. Yo, profe, gracias. De nada, mis estimados amigos. A ver, voy a hacer aquí un paréntesis, voy a hacer acá un paréntesis, creo que aquí hay una situación un poquito muy delicada para todo el salón, esperen un ratito, PowerPoint, me voy aquí, a ver, uy, para que capturen la pantalla, un regalito, para que capturen la pantalla, todo el salón, a ver aquí, compartir, me voy acá, y me voy aquí, presentación, acá está. Un profe. Con esto, ya, contentísimos todos, según John Rowell. Gracias. Etapa número. Oh, mi amiga linda, por ahí escuché a un hermanón, mi gran amigo, mi amiguita, mira, periodo precerámico, antes que aparezca la cerámica. Periodo inicial, cuando se inicia la cerámica, muchachos, y viene por aquí el horizonte temprano, el primer horizonte que gira en torno a los chavinos, la cultura chavín. El horizonte medio que gira en torno a la cultura huari. Y el horizonte tardío que gira en torno a los incas. ¿Cuántas etapas de horizontes hemos tenido? Tres horizontes, cultura chavín, cultura huari, y los incas. ¿Qué significa horizonte? Cuando la cultura abarcó casi todo el territorio peruano. Y aquí está, en el horizonte temprano, ¿Quién predominó? Chavín. También estuvo los paracas. También estuvo la cultura vicús, o los vicús, ya no hay problema. En el intermedio temprano, Nazca, Moche, Lima, Recuay, y Tiaguanaco, una cultura post-chavín, post-cultura chavín. ¿Cuál es el gentilicio de la cultura chavín? Los chavinos. Un catedrático en la universidad nos habló de los chavinos y todos nos matamos de risa. Y el profesor volteó y nos dijo, ignorantes. Nos dio Roche, muchachón, nos dio, nos dio, pero nadie nos ha dicho en el colegio, que el, que el, nadie nos ha dicho, hermano, que en el colegio, el gentilicio, era los chavinos, yo pensé que eran los chavines, los chavinenses. Ah, chicos, pero amor y paz, amor y paz. Tiaguanaco también está en el horizonte medio, sí. Después de los huari, viene el intermedio tardío, culturas post-hari, Cusco, Chincha, Sican, Chimú, y de ahí los incas. ¿Qué significa horizonte? Que abarcó gran parte del territorio. Después del horizonte, ¿qué cosa viene? Los intermedios. Ah, miren, ah, así, cualquier cosita, compartimos alguna que otra diapositiva por acá, ya, no hay problema, amor y paz, seguimos por acá, y ahora compartimos aquí, preguntitas, ya está, seguimos, muchachones, aquí no tengo el chat, por si acaso, ya está, pero uy, pregunta seis, chan, chan, data de qué periodo, facilísimo, y la clave sería el intermedio tardío, pues, chan, chan, el intermedio tardío, capital de la cultura, Chimú, ya está, la pregunta seis, esta pregunta es del examen ordinario, claro, ¿qué tan fácil? Sí, recontra facilísimo, miren, recontra facilísimo, recontra facilísimo, ¿Pikimachay, profe? Oh, el primer domesticador de plantas, en el Perú, ¿Quién fue? No, no fue Pikimachay. ¿Quién fue? El nombre de guitarrero o guitarrero dos, ¿Ah? Aquí hay que colocar, hay que colocar aquí una situación especial, aquí hay guitarreros, hay varios guitarreros, se refiere al guitarrero número dos, por si acaso, el guitarrero, hay guitarrero uno, guitarrero dos, ¿Ah? Se refiere al guitarrero estrato dos, ¿Qué se encontró acá? El frejol más antiguo domesticado en el Perú, el frejol más antiguo que se ha domesticado en el Perú, ya, ténganlo en cuenta. El anfitrión ha actualizado esta reunión y ahora incluye minutos y ala, que chévere, muy bien, pregunta ocho, la dama de Ampato, la momia Juanita, una mujer muy hermosa, cultura inca, una princesa, una ñusta, ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, muchachos? El periodo de la cultura incaica. Ah, los enano, profe, horizonte tardío. Excelente, el horizonte tardío, pues, clave, enano, muy bien, ¿Ah? Muy bien. Pasamos al gran doctor Julio César Tello Rojas, Julio Cétero. Importante. Con respecto al origen de la alta cultura en el Perú, sostenía que, manifestaba que. Ah, su. Miren, ah, Julio Cétero, el padre de la arqueología peruana, profesión médico, un médico, es el padre de la arqueología, un médico. Casa, casa, profesión. Oh, la cultura, Chavín, tiene influencia de la Amazonía, pues, ¿Qué tribu? Profe. De la tribu de los arahuacs. Dime, hijita. Este, ese, ese es el que habla de la cultura valdivia. No, me equivoco. No, ahí estás mal, hijita. La cultura valdivia corresponde a el doctor Federico Kaufman Doig. Ya, el doctor Federico Kaufman Doig. Y ahí se viene a hacer otro contexto. A ver, por aquí, vamos a ver, esperen un ratito. Vamos a ver por acá, a ver, esperen, esperen por aquí, descartar. Ya está. A ver, vamos a ver aquí las diapositivas para darte un detalle para todo el salón, para todo el salón, culturas, lo tengo, diapositivas separado por todo. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá, acá está. Muy bien, vamos a ver aquí las teorías de la cultura peruana. Muy bien, sigamos por acá. La primera propuesta es del doctor Federico Max Ulle, o también llamado Friedrich Max Ulle. ¿Qué? Muchachos, muchachos, miren, ¿ah? Ah, su. ¿Cómo surge la cultura peruana? La cultura peruana se manifiesta que probablemente sea una influencia del extranjero. Miren, y aquí viene el doctor Federico Max Ulle, o también llamado Friedrich, Friedrich Max Ulle. La cultura peruana, ¿cómo surge la cultura? Como una influencia. ¿Su influencia de dónde? De Mesoamérica. La cultura maya y la cultura azteca influyeron en el Perú. Y así aparecen las primeras culturas en la costa. Protochimú y Protonazca. ¿Qué significa Protochimú? Cultura moche. ¿Qué significa cultura Protonazca? Cultura Paracas. Miren, ¿ah? Solamente porque son mis amigos de Bachimet, lo máximo. Viene el doctor, jovencitos, Julio C. Tello. Ah, la teoría autoctonista o la teoría andino oriental. Julio César Tello Rojas, más conocido como Julio C. Tello. ¿Qué se establece acá? Este señor es un médico de profesión. Y este médico es el padre de la arqueología peruana. Se manifiesta que la cultura peruana tiene una influencia de la Amazonía. ¿De qué tribu? De los Arawaks. Y así aparece la primera cultura, la cultura madre, la cultura matriz, la cultura chavín. Ah, la cultura matriz. Y de la cultura chavín aparecen todita las demás culturas. Después, viene por aquí la teoría hologenista. El doctor Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo peruano nacido en Ayacucho. Aquí el Perú es una fusión, el Perú. Una fusión de elementos de afuera. Muchísimos elementos foráneos. Muchísimos elementos foráneos. Llegaron al Perú. Muchísimos elementos foráneos. Y también tenemos por aquí elementos autóctonos. Y también tenemos elementos autóctonos. Todo es una fusión. Una fusión de lo de lo de lo de afuera como lo de de acá adentro. Ay, es una fusión muchachos. Ténganlo muy en cuenta, es una fusión. Y aquí viene la pregunta de la señorita. La teoría aloctonista del doctor Federico Kaufman Deutsch, que se manifiesta que la cultura peruana y la cultura mesoamericana tienen un nexo común, la cultura valdivia. Chévere, profe. ¿Dónde queda esto? En el Ecuador. La cultura valdivia. Y ahí aparece la primera cerámica del del de América. Y de ahí se influye. Y radia. Comparte información tanto al norte como al sur. Ah. ¿Todo bien, amiguita? A tu inquietud. Profe. ¿Qué tal las diapositivas? Chévere, ¿Di? Ché. Sí, profe, gracias. De nada, todo un honor, todo un honor. Seguí está, seguimos, dejamos, a ver, ¿Qué más? Y ya, 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 por ya, un regalo más, ya, un regalo, ya, su regalo. También está la teoría autoctonista costeña, profe, sí, del liberteño, el padre de la arqueología liberteña, región La Libertad, el gran Rafael Larcoíle. Que se establece que todo surge en la cultura cupisnique. Y de la cultura cupisnique, todo se irradia. Irradiación cultural. Ah, la milena. Irradiación cultural al norte, al sur, al este, todo. Ah, cupisnique es el centro de todo. Ya está, muchachos, su regalo de Navidad. Gracias, profe. De nada, mi hermano. Y ahora sí, seguimos con las preguntas. Chanconazos, qué gusto. Qué lindo es escucharlos, ¿sabes? Muy lindo escucharlos. Se extraña mucho la presencialidad, muchachos. Pregunta número diez. Mira, que prendan sus cámaras, profe, prendan sus cámaras. Claro, claro. Yo, la mía, la mía voy a prender, la mía nomás ahí para, para vernos. Estoy peinado. Oh, profe. Estoy peinado. Uy, profe, está guapo. Sí, estoy peinado. Está guapo. No me vacile. Está churro. Ya, yo voy a poner yo mi, ya, 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 ya está, muy bien. Chicos. Peinadita. Ay, hermanito, estaba en el colegio, hermano, y hay que peinarse para entrar a través al colegio, si no, se paltean ahí los, los directivos. Muchachos. Diez. La escultura denominada Pórtico de las Falcónidas. ¿Qué cultura? Chavín. La cultura Chavín, pues, es una puerta de piedra, ¿no? Que están unas, unas aves, las falcónidas, ahí en bajo relieve. Diez, dado, diez, dado, pregunta once. No sé. Factores que permitieron a, a los gobernantes Chavín alcanzar un gran dominio territorial. Casita, casita. A ver, hijita. Las ideas de religión. Sí, sí, sí. El conocimiento del clima. École. El uso de la escritura. Esencia. Casa. Dos y tres. Muy bien. Muy bien, muchachos. Así pueden ir avanzando en buena hora, por mí no hay problema. Pregunta número doce. Fueron sociedades de gran desarrollo hidráulico. Miren, ¿cuál es la clave? Hidráulico. Ah, es de la clave. Hidráulico. Casa, casa. Casita. Un notable. Dice, y alcanzaron una gran cerámica. A ver, casa, me dicen. A ver. Tiahuanaco. No, no puede ser Tiahuanaco. No. Ah, dadito, dadito. A ver, a ver. Tres y cuatro. Claro, los mochis, claro, tres y cuatro, porque dice, fueron sociedades de gran desarrollo hidráulico y alcanzaron un notable y particular adelanto en su cerámica. Todo junto. Dado. Mochinasca. Ah, clave. Dado. Tres y cuatro. Beso, beso. La primera representación del dios Ayapaek. Beso, moche. Moche. Moche, pues, ¿no? ¿En qué huaca? ¿Se acuerdan? Cayeron. Cayeron toditititos. Toditos cayeron. ¿En qué huaca? Mucha profe. No se pasen. ¿En qué huaca? Aquí veo un coreano. Veo un coreano de naranja. Vázquez Calderón Carolay. Es un coreano. Tan de moda los coreanos, ¿no? Mucho coreano tenemos ahora. Están guapos. Estos coreanos parecen medio sorrosquetes, ¿no? Pero mejor me callo. Sí, con tantos en la cara. Me callo. Me callo. Me callo. Sí, todos son igualitos, ¿no? Todos son igualitos. En la huaca de la luna. Todos son igualitos. Todos son igualitos. En la huaca de la luna. Muy bien. Huaca de la luna, muchachos. Una raza, dice. Ah, no, perdón. Es de una universidad. Pregúntese. Pregúntese de una universidad. Catorce. De la cultura moche. Ya, esta pregunta es para los que son locos. De la cultura moche. ¿Qué se puede afirmar? ¿Fue descubierto por Max Zulé? Claro, pues. Ah. Su principal sobresale en general, la cumbre. Claro, la cumbre. Aquí en el Valle de Chicama. Ah, y aquí llegando ya al Valle Moche. ¿Y destaca su cerámica escultórica? Claro. Avión, avión. Avión, pues. A ver. Profesor, ¿de quién es el felino volador? Justo. Justo. El alumno que me diga en este momento. El alumno que me diga. Ya lo encontraron seguro. ¿Qué cultura pertenece el felino volador? Ingresa a la U. Le echo mi bendición. A ver, ¿qué cultura? Uno. Dos. Dos. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Paracas, creo. Cultura Paracas. Muy bien. Ahí dice, ve. El anfitrión, Bachimet, va a dar una beca. Una beca. Ya. Una niña dijo cultura Paracas. Muy bien. ¿Y la guacaloro? Uy, profe. La guacaloro. La guacaloro. ¿A qué pertenece la guacaloro? ¿A qué cultura? Tiahuanaco. Guari. ¿Qué cultura? Gracias. Muy amable. A la cultura Lambayequepe, chicos. Chicos, chanconazos. Pregunta 15. La suma de la cultura vicus más la suma de la cultura gallinazo más la suma de la cultura salinar. ¿Qué surge? Moche. Excelente. La cultura moche. Miren, ¿ah? El curso más fácil es el curso de historia. ¿Cuál es lo más tranca? Física, química, química, biología, eso es recontra tranca. Historia, qué, Victoria, huevito, ¿no? Puro cerebro, ¿no? Enriquece el conocimiento profundo. Muchachos, lo magico. Eh, un poquito complejo. Un poquito, sí, un poquito complejo. Pregunta número 16. Uy, 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 vamos. Dice, la iconografía moche muestra escenas de la vida cotidiana. Casa, pesca. Casa. Ceremonias. Morales. ¿Qué cosa me están diciendo en los murales? No. En la cerámica. En la cerámica, pues. ¿No han visto esos guapos? Están todos los dibujitos de sus danzas. Dibujitos. Sí, sí. Claro. No, pero a mí me dijo, a mí me dijo otro profesor que eran los murales. No, serio, no es por hacer quedar mal, dijo los murales. Y por eso yo dije casa. Pobrecita, mi hijita. Me dijo, sí, la cerámica, sí. Pero en los murales aparece más. Sí, me dijo. No. Quizás la pregunta está un poquito mal formulada. Pero, ¿qué te puedo decir, amiga? Que no sé qué decirte. Sinceramente, no sé qué decirte. Amor y paz, amor y paz. Amor y... Paciente, paciente. Bueno, pues, claro, pues, porque hay muchas cositas. Miren, en algunos, este, en algunos guacos están este tipo. ¿No han visto los guacos? Este tipo de dibujos, ¿no han visto? Sí, profe. Sí, profe. El mural de la rebelión de las cosas ya se cayó, desapareció, lo guaquearon. Ya lo guaquearon, desapareció. También hay en los murales. Sí, también hay en los murales. Espero, que dice la pregunta, miren, ¿ah? Ese profesor, sí, está en lo correcto. Dice, muestras de escena están básicamente en donde, en la amiga, mis queridos amigos, no en los murales. Te lo digo con todo cariño. Amor y paz, profesor, está mal formulada. Sí. Es un poquito controversial. Sí. También pueden ser los murales. Sí. Pero más está en la cerámica. ¿Ya? ¿Muchachos? Profesor, hay una pregunta. Sí, sí, bien. ¿Qué marca? La cerámica. Confía en mí. Confía en mí. La cerámica, hijita. Sin dudarlo. Chévere, chévere. Sí, amor y paz, amor y paz. 17, el último hallazgo en Magdalena de Cao, demostrarían que los moches. Dado. Dado, Dado. Dado. La mujer, pues. La dama de Cao también tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama también? La dama de los. Tatuajes. La dama de los tatuajes, pues. Locazo, la dama de Cao. 18. La escultura costeña prehispánico que realizó avanzados sistemas hidráulicos subterráneos. ¿Cuál es la clave? Subterráneo. Ah, ya está. Qué bueno. ¿Qué? No, Guari. Guari. Perdón. Las ganas. Guari. Guari. Quiero, los Nazca. Los Nazca, pues. Los acueductos subterráneos de los Nazca. Sí, también. Sí, profe. Claro, pues. Están, están nerviosos. Es un simple examen. No los van a matar. Es un simple examen. No más, chicos. Falta poquito, profe. Falta 11 días. ¿Cuánto falta uno? Falta. Ocho días. Once días. Me van a matar. No, tranquilo. Amor y paz. Amor y paz. No, a lo mucho te meten a un correazo. Nada más. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Llego a mi casa y cuando dan los resultados me pongo tres buzos. ¡Hala! Pregunta número 19. Kawachi. Está asociado con Kawachi. Facilísimo. Clave. Silencio total. Los Nazca. Capital de la cultura Nazca. Kawachi. Una de las ciudades más grandes de América. Ciudad de Barro más grande. Y Chan Chan. Chan Chan también. Chan Chan y Kawachi. Y las dos. Ah. Uy. Esta pregunta veinte. Uy, la veinte. Cuando viene en el examen. ordinario, hermano, todito. Se querían morir. Perdieron un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos en esta pregunta. Cuando tú lo puedes hacer en menos de diez segundos. La cultura de Tiahuanaco. Lógicamente, se ubica entre los años. No me acuerdo, profe. Su principal actividad económica. No me acuerdo. Y entre sus principales monumentos destaca. Ahí está la clave. Principales. Este. Aquí. Este monumento. Clave. Aquí. El Pumapunku. Chan Chan no puede ser. Kawachi no puede ser. El castillo tampoco. Pachacamata. Sabiendo solamente el Pumapunku. Ya está la clave. Un beso. Un beso. Besito. Mira. Y al toque nomás. Profesor. El templo de Pachacamata. ¿Qué cultura le pertenece? A la cultura Lima. ¿Lima? ¿Lima? Hay una cultura. A la cultura. A la cultura de los Lima. Ha pasado por varias culturas. El dios Pachacamata. Ya son varias culturas. ¿Ya? Este. La cultura Lima fue aquella en la cual sobresale mucho más este dios. ¿Ya? Es un templo. Fue un adoratorio. El dios de los terremotos. De los movimientos sísmicos. El dios más antiguo de la costa que se veneró. Mira. Muy buena pregunta de esta niña. Profesor. Te ha guanaco. ¿Se ubica entre qué años? O sea, los años, los años nunca vienen los exámenes de admisión. No. Los años nunca vienen. Esta pregunta, ¿no? Te puede hacer perder un montón de tiempo. La actividad económica. No me acuerdo hacer agricultura o ganadería. Pero sabiendo una clave, dice, y entre sus principales monumentos está Chan Chan, en la vida, pues, ¿no? Cahuachi, peor. El castillo, nada que ver. Pachacamac, ni hablar. Pumapum, clave, ¿ves? ¿Lo entendieron? El castillo, ¿a qué cultura pertenece? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Cultura Chavin. Chanchán, cultura Chimú. Cahuachi, cultura Nazca. Me va a dar infarto, profesor. Pachacamac, cultura Lima. ¿Se acabó? ¿Estamos? ¿Sí? Los, los, la cultura Chancay. La cultura Chancay, la cultura Lima. Culturas ubicadas en el centro del Perú. ¿Ya? Chanconazos. La bebé, beso, beso. Pregunta 21. ¿La mujer de quién? ¿Chancay es limón? Sí, sí, hijito lindo, sí. Ay, agradezco. De nada. Amigos, la 21. Facilísimo. La cultura que utilizó. El control de los pisos ecológicos. Vamos. Vamos, al topo. Excelente. Claro, claro. Excel, excelente jovencito, excelente señorita que hace rato participó. Ah, claro. Apunten. Hay aquellos chiquillos, hay aquellos jovencitos que son, pero rapidísimo, copiando con su mano. A esos alumnos, a esos alumnos les va a ir bien en la universidad. Hasta que hubiera bien lenteja, hermano. Hasta que hubiera sufrido en la universidad, hasta que he sufrido, hermano. Hubiera sido bien lenteja, hermano. Y al final todo tiene que cambiar. Chicos, ya acostúmbrense. No lo voy a volver a repetir. Profe, repita. No, nada que ver. Imagínense que están en la universidad. El control vertical de los pisos ecológicos también es llamado como la política de enclaves. O también llamado los archipiélagos humanos. O simplemente el control vertical de los pisos ecológicos establecido por el gran historiador, el arqueólogo e historiador John Murrah. John Murrah. Y los incas lo llevaron a su máximo desarrollo. ¿Lo copiaron? Sí, profesor. Muchachones, qué lindo. Mis amigas, mis amigos. Sí, bueno, ahora que están de moda los celulares, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, no existían los celulares. Imagínense. Ahora tú pones la función de la grabadora y ya todo se te queda ahí grabadito. Bueno, ya bajo el cuaderno escondido. Chévere, una táctica muy buena. Pregunta 22. ¿Son características de la cultura Wari? Y pasamos a los incas. Y pasamos a los incas. ¿Son características de la cultura Wari? Gran desarrollo urbanístico, la sociedad fue estrictamente, surge la fusión, su deidad principal, sus tumbas. Uy, uy, uy. A ver, ¿cuál es la clave de los Wari, muchachos? Surge por la fusión, la fusión de los Nazca, de los Tibonaco y los Huarpa. Sí. Sí, claro. Uno, tres, cuatro. Uno, el desarrollo urbano. Y, oh, y amiga me ganó. Qué lindo. Pero, uy, hijita, vale, es un Perú, hijita. ¡Hala! Urbanísimo. Profesor. Sí. ¿La cultura Wari, en dónde surge? En Ayacucho. ¿Y se extiende el paso Trujillo? Porque ahí está la Wacarcoiris. Claro, Wacarcoiris, Wacatacainamo, claro, hijita, en la región andina, Huiracochapampa, marca Wamachuco, que también es de los Wamachuco, pero tiene un poquito de historia de los Wari. Y acá, en Trujillo, en La Esperanza, la Wacarcoiris, en La Esperanza, la Wacatacainamo, que son de los Wari. Y después, los Chimus los convirtieron en sus recintos principales también. ¿Lo entendieron, muchachones? Sí, profesor. Chévere, chévere, hijita, buen comentario, hijita. Pasamos a los Incas. Pregunta 23. La última invasión del pueblo Chanka, los archienemigos de los Incas, los Chancas. ¿Se produjo en el gobierno de quién? Los Chancas. Le sacaron el ancho a los Incas. Vamos. ¿Quién estaba en el poder? No. ¡Wiracocha! Y Wiracocha huye. ¿Y quién quedó en el poder? Su hijo menor. ¿Quién? Cusillupanqui. Y Cusillupanqui organizó todo. Vence a los Chancas y se pone por nombre Pachacute. Ah, miren, ah, interesante, interesante, muchachones. Pregunta número 24. Luego de su victoria sobre los Chancas, los Incas. ¿Qué pasó con los Incas? Después que vencieron a los Chancas, muchachos. ¡Bachimet! Primero. Ingreso es primero. ¡Hala! ¡Qué loco! Está chévere. Está chévere. A ver, ¿cuál es la clave? Y la clave correcta es, ¿beso me han dicho o dado? Dado. Dado, pues, la etapa del periodo imperial o de la expansión. ¿Quién es el primer Inca histórico? Pachacutec. Segundo Inca histórico. Tupac, Inca, Yupanqui. Tercer Inca histórico. Huayna, Capac. Los tres Incas históricos. No se olviden. Papá, el hijo y el nieto. Ya está. Chancones. Sí saben los Incas, ¿no? Sí lo saben. Me imagino que sí lo saben. Pregunta veinticinco. Imagina mal. Mi amiga, qué linda. Las autoridades incaicas. Integrantes del Consejo Real y jefe de cada suyu. Cada suyu. Curacas. Pobrecito. Apocuna. Apocuna. El famoso suyuyocapu o Apocuna. Muy bien, señorita. Muy bien. Esta niña ha estudiado. Oh, amiga. Mis respetos. Ese niño que se emocionó y dijo curaca. Pobrecito. Pobrecito, mijito. Pobrecito. Me pareció, me pareció. Por ahí daba, por ahí daba. Claro, estaba cerca, ¿no? Te faltaba el tucuricuy y llegabas a la Pocuna. Claro, pues, no, no. Amiga, reclama tu pizza. Oh, pobre. Hoy la pizza. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí el guachimé, guachimé. La pizza, ¿no? Sí, ve. La pizza. La pizza. La pizza. La lengua, ¿no? La lengua. No se agarró. Ay, 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 ese amigo, lo máximo, mi amigo, chingay. Ajá, chingay, chingay. Un gran amigo, un gran amigo. Pregunta número veintiséis. El funcionario del Estado Inca, nombrado a través de procedimientos rituales propios de su grupo étnico. ¿Cuál es la clave, muchachos? De su propio grupo étnico. ¿Cuál es la clave? Silencio total. Tucuricuy. Oh. El curaca o el curac. Ah, su madre, muchachones, paciencia y buen humor. A mí me han dicho el tucuricuy. No, 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 no. El curaca o el curaca. Y de ahí, cuando digo a los españoles, le ponen por nombre el cacique. ¿Cómo están con los incas ustedes, muchachos? Creo que es el temita más tranca, ¿no? Por las palabras en quechua, me parece, ¿no? Sí, nos llevamos mal. Sí, profe, chalos, sí, incas, profe. Sí, pues, amigazos, amor y paz, amor y paz. Pregunta número 27. El grupo de colonizadores del imperio que eran trasladados de una región a otra para asegurar el control político de las tierras conquistadas. Esta es la clave. ¿Quiénes fueron? De privilegio dado. Los mitimais, pues, hijito, hijita, los mitimais, los colonizadores. Habían dos tipos de colonizadores, los de privilegio y los castigados. Ah, eran, claro, eran dos tipos, pues, eran dos tipos. Muchachos, 28, los llanas. ¿Qué son yactarunas? Ah, los yactarunas, ¿quiénes vienen a ser? Los jatunrunas. Son los campesinos. Ah, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambian? Para que se confundan. Malditas. ¿Pero por qué son así los catedráticos? Para ver su nivel, cuánto han leído. Es lo mismo, es lo mismo. Excelente. Ah, que es una yactarunas. Los mitimais eran, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé lo que voy a decir. ¿Eren como los militares? No, 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 no. Ese es otro contexto. Ese es otro contexto. Los militares tienen que ver con la organización político-administrativa, que es otra cosita, ya, hijita. Los mitimais eran personas que se iban a colonizar. Si yo, el profesor Martín, era un buen profesor, el inca Pachacute, me decía, profesor Martín, vaya con su esposa, con su familia, a Piura, vaya a colonizar la región de Piura, vaya usted. Si yo me portaba mal, era un mitimai castigado. El profesor Martín se porta muy mal, hay que mandarlo a la punta del Huascarán, váyase por allá, solito, sin su familia, no, usted solo, váyase por la punta del Huascarán a colonizar a los que estén por ahí. Y ahí me mandaban a mi muerte, a mi muerte me mandaban, ¿no? Si yo me portaba bien, colonizar, colonizar, enseñarte las costumbres de la cultura, te voy a colonizar, te voy a culturizar según mis costumbres. Ah, ya, profesor, gracias. De nada, hermanito. ¿Lo entendieron esto de mitimais, muchachones? ¿Lo entendieron? Profesor, ¿y si esas culturas conquistadas se revelan? No, pues, ya habían sido sometidas, después que les sacaron la mugre, los incas mandaban a sus colonizadores. Ah. ¿La primera había una guerra? La primera había una guerra, le sacábamos el ancho y después ya millaban a sus colonizadores. Oh. Ah, ya lo entendí. ¿Lo entendiste, hijita? ¿Lo entendiste? Y con los gobernadores de esas culturas, ¿qué pasaba? Ah, ya, los llevaban al Cusco y ahí le daban su mujer y pasaban a ser la nobleza de privilegio, o la nobleza adveneriza, o la nobleza provincial, o la nobleza provinciana. Y se quedaban en el Cusco. Le daban su mujer, su casa, le daban todo, y estos señores sometidos, los grandes gobernantes, quedaban en el Cusco con muchos beneficios. Y al pueblo le sacaban el ancho. Aprovechador. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Me has acordado. Sí, profesor. Chévere. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es este grupo, qué lindo este grupo. Pregunta 28. Los llanas, o llanacunas, o llanaconas, eran habitantes del Tahuantinsuyu. ¿Qué? Clave, clave, chanconazos. Los llanas, los llanas. Trabajaban en forma, sí, sí. ¿Tenían condición hereditaria? Sí. Ah. ¿Quedaban desvinculados de sus comunes? Sí. Había uno. ¿Quiénes son los llanas? Los sirvientes. Hasta que mueran. Sirvientes. ¡Hala, qué loco! Pasamos a la economía inca. El intercambio, mira, clave, asimétrico. Asimétrico. Ah, la mitad. Era un trabajo no remunerado. A trabajar todos por el Estado. Haciendo puentes, reservorios, templos, palacios, huacas. Todos. Tienen que trabajar en un determinado... Perdón, perdón. ¿La mitad era todo lo que era arquitectura? O sea... No, también podía ser la chacra del Inca, la chacra del Dios Sol. La chacra, los campos de los sacerdotes, sembrar, cosechar. Aspecto agrícola, arquitectónico. ¿Ah? Profe, ¿y el cambio que le daban? No le daban nada. Dice, trabajo asimétrico. Un trabajo sin retribución. Era en beneficio de tu Inca. En beneficio de tu Inca. Ni comida ni nada. Ah, eso sí, pues no tu comidita, ¿no? Claro, para que descanses y sigas trabajando todo, ¿no? Claro. Profesor, ¿y diferencia entre Inca y Aini? La Minca es el trabajo para la comunidad. El Aini es el trabajo entre personas. Tú me ayudas, yo te ayudo. El trabajo simétrico. Hoy por mí, mañana por ti. La relación Púrec, de nada, hijita. El Púrec y el Curaca, esto viene a ser parte de la Minca. Y la relación Curaca-Inca, parte de la Mita. Ah, ya. No, de nada, muchachos. Cariño, Bachimet, lo máximo. ¿Qué dicen acá? Este, tu ingreso es primero. Academia Pre-Bachimet, lo máximo. Pregunta número 30. Chanconazos. Dice, vamos, el poder y la expansión. Vamos, vamos, vamos. Estoy con chicos trones. Ustedes saben que los estimo mucho. Vamos a ver. Muy bien, aquí lo tengo el chat. Aquí lo tengo el chat. Todo claro. Solo, sí. Claro. Todo claro. Chévere, muchachos. Mi queridos amigos, pregunta 30. La expansión de la élite. Vamos, amigazos. Se sostenía en el control vertical de los pisos ecológicos. ¿De quién lo asimilaron? De los Tiaguanaco. El control del Estado sobre los medios de producción. El control del trabajo y la división del espacio bajo el sistema de seques. A ver, a ver, a ver. Clave tan media tranca. Esta dice, el poder y expansión de la élite inca. Ah, de la élite dice. A ver. Y la clave, ¿qué sería? Aquí vamos a ver. Vamos a ver por acá. Ya está. De la élite. Dice élite, muchachos. Dice élite. La movilización de millones de trabajadores. Claro, pues. Ya. El control del Estado sobre la producción. Sí. Y el control de trabajo. Claro, pues. Por supuesto. Clave dado. Dos, tres y cinco. Ah, miren. Dice élite. Dice élite. Grupo de poder. Dice grupo de poder. Ah, ya lo entendí. Profesor, disculpe. ¿Qué son los seques? Son líneas imaginarias. Aspecto religioso. Aspecto religioso. Ah, y el control vertical era para todo, ¿no? Para todos los pobladores. Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. En cambio, la élite tenía otra consolidación. Otra consolidación. Clave dos, tres y cinco. Bonita pregunta. Ahora, juguemos con las claves, ¿ah? Juguemos con las claves. Tienen que ser, pero recontra hábiles. El control vertical de los pisos ecológicos. Tenía como objetivo. Pisos ecológicos. ¿Cuál es el objetivo? Objetivo. Satisfacer su espíritu de autos. Claro, pues. Claro. Y acceder a producto. Muy bien. Claro. Pemijita. Dos y tres. Clave casa. Ay, clave casita. No se olviden. Clave casita. ¿Qué cultura? Acabo de decir. ¿Qué cultura fue de los pisos ecológicos? ¿Qué cultura? Tiahuanaco. 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 Uy. Según la cosmovisión del mundo inca. El urimpacha. El mundo de abajo. El urimpacha. El mundo de los muertos. Uno. Los muertos. Ya está. El uno. Claro. Ni hablar. El uno. ¿Qué más? El uno. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dice? Según la cosmovisión. Del mundo inca. En el urimpacha se encontraba. Ah. En el mundo de abajo. Estaban los muertos. Ya. El número uno. Y la tierra. Y la tierra. Y la tierra. Pues. Claro. La pachamama. La madre tierra. ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está el sol? En el hanampacha. En el mundo de arriba. En el hanampacha. En el mundo de arriba. Ya está. En el hanampacha. En el mundo de arriba. Pregunta número muchachos. ¿Es como el cielo el hanampacha? Excelente. Excelente. ¿Y los animales, profe? En el caipacha. Aquí. En el cai. Donde estamos nosotros. Caipacha. Los seres vivos. Los animales. Los seres humanos. Y la planta. Pero. Desde el tallo. Las ramas y las hojas. Porque la raíz de la planta. Está abajo. Está en el lucupacha. ¿Me dejo entender? Hala, Ay y Uco, ¿no? Uco. Excelente. Excelente. No de nada, amiga. La cosmovisión. Las fuerzas de la naturaleza. A las fuerzas de la naturaleza. Ah. El dios rayo. El dios arcoiris. El dios sol. La diosa luna. Enano. 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 Pregunta número treinta. Uy, la treinta y cuatro. Octubre. La fiesta. Casi, hijita. Casi, casi, casi. La fiesta dedicada al Inca y a la nobleza. Donde se realizaba la ceremonia del Guaruchico. O Guaruchicui. En el mes de. Clave, muchachos. Dado. Y la clave viene a ser muy bien. Me han dicho, me han dicho agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y la clave es diciembre. Clave avión. Profesor, diciembre porque empieza el verano. Claro, güey. Y ahí está la fiesta de. La fiesta de. El Capac Raimi. La fiesta del Inca. La fiesta del Inca. Y el Inti Raimi en junio. Cuando aparece el invierno. Profesor. ¿Qué pasó? ¿Cómo los Incas sabían qué hora es? O qué día es? Uy. Los Incas fueron. ¿Cómo habrán sabido, hijita? ¿Cómo lo habrán? Tenía sus relojes de. Claro. Claro. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Yo me acuerdo porque viene una noticia. Que Cusqueña había roto un reloj de sol. Sí. La demandaron. Sí. Es una piedra vertical. ¿Cómo se llama? El Inti Huatana. Lo rompieron, hijita. Lo rompieron el Inti Huatana. Ignorantes, ¿no? Qué desgracia. ¿Por qué seremos así tan adefesios, no? Acá en el Perú. ¿Y por qué lo rompieron? Peruanos. Es que estaban grabando un comercial para su cerveza. Y colocaron lo que es la maquinaria en la piedra. Porque pensaron que no se iba a romper. Entonces, por el peso. Y, bla, se rompió. Sí. A mí también me dio bronca, hijita. También me dio bronca, hijita. Ignorantes de miércoles, hijita. Imagínate. ¿Han visto los transformers? Está chévere los transformers, ¿no? Están chévere los transformers. Está bacán los transformers. Quiero irme al Cusco. Dime, dime. ¿Qué pasa? Una consulta. ¿Ese reloj biológico era el único que había o hay más? No había más. Uno estaba en Machu Picchu. Otro tenían por Kenko. Habían varios relojes inca. Son varios, mi estimado amigo. Pero el más famoso, el más importante, es el de Machu Picchu, ¿no? El que lo rompieron. Cada ciudad tenía, no, de nada. Cada ciudad tenía, vámonos al Cusco, amiga, vámonos al Cusco. Está chévere. A mí también me llevan. Hoy, hijita. Adóptame. Hoy, hermano, mi hijito. Clave. Clave avión. Nos vamos con la lengua pizza, ¿no? ¿Cómo es la lengua pizza? Nada sería mejor. La lengua de la pizza. La lengua de la pizza, ¿no? Pregunta número. Lo llevamos como un transformers ahí al profesor Chingay. Un transformers lo llevamos. Y pregunta número treinta y cinco. A ver, con el código ASO. Treinta y cinco. Estas preguntas son para los que son promes. Según la conmemisión inca, el origen de un ayu. Un ayu. ¿Qué? El origen. ¿Cuál es la clave? El origen de un ayu. Se asocia a un lugar común. ¿Cómo se llama? Acarita. Acarita, profe. Oh. Oh. Mi respeto. Mi respeto. Sí sabe. Cholitos. Pregunta treinta y seis. Los atributos que corresponden a las ayas. Ah, la que pregunta más rebusca. ¿Quiénes son las ayas? Las mujeres que eran educadas. Para que sean buenas esposas de los grandes nobles del Cusco. ¿Cuál es la clave, muchachos? La 1-10. No. No. No, no, no. Las vírgenes del sol eran mujeres. Eran chicas. No, 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 profe. Eran chicas puras, así como las chicas de Bachimet, chicas puras. Profe, el yachai, yachaiwasi, no es hombres. El yachaiwasi es de los varones. Enano, no es profe. A ver. Cuatro, cuatro, cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Don Cérez, excelente. Cérez, excelente. Oh, enano, cuatro y cinco. ¿Quién se educaba, quién se educaba en el yachaiwasi? Los varones. Los hombres. Y las mujeres. Las mujeres. En el yachaiwasi. Muy bien. Está que linda está. Excelente. Enano, cuatro y cinco. Es un peruquita. Pregunta treinta y siete. El Kapajñán, los caminos. Ah, el Kapajñán, los caminos. ¿Qué? Finalidad tuvo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Esta, esta, esta cita tranca, profe. Incrementar. Lograr una administración. Procurar la unidad. Mantener el control. Sumentar. Explique, profe. A ver, los caminos incas, mi querida amiga, mi querido hermanito. Los caminos se hicieron para que los incas tengan un mejor control de todito el territorio. ¿Cómo podías tú mantener unido todo el territorio del Tahuantinsuyo con caminos? Y esto nos beneficiaba económicamente, políticamente, geopolíticamente. Ah, ya, pues, tenías el control, el dominio, la accesibilidad. ¿Cuál es la clave, muchachones? La clave de seguida. Lograr una administración. Procurar unidad imperial. Procurar la unidad. Ya, muy bien. Dos, tres, cuatro, dado. Oh, qué lindo son. Clave, dado. Dos, tres y cuatro. Miren, ah, chiquitos. Jóvenes ilustres. Pues, ala, y pasamos a la invasión. Los legados de la cultura inca que aún subsisten, que aún subsisten hasta el día de, oh, ala, profe, no sean malos. Bueno, bueno, la mitad sí está, creo, hasta la, oh, pobrecito. Hoy en día tú trabajas gratis para el Estado. No. Trabajan ustedes, aquí hay un jovencito que trabaja para el Estado gratis, miren, qué bien, ah. H&M. Ah, sí. Qué malo. Trabajas gratis para el Estado, hermano. Oye, no te pases, ¿cómo vas a trabajar gratis para el Estado? Para la comunidad, para la comunidad. Ah, ahí la cosa cambia, pero no. Pero para el Estado. A ver, ¿y la clave cuál es? Uy, 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 y la clave viene a ser, dado dos y cuatro, ¿qué? El Ayu y el Aini, hasta el día de hoy. Claro, pues, hermano. Claro, en varios pueblos, en varios pueblos de la región andina, está el Ayu, el conjunto de familias. Y está el Aini, tú me ayudas, yo te ayudo, hoy por mí, mañana por ti. ¿Qué, en serio? Y yo, claro, miren, esta pregunta es, la pregunta es locasa, muchachos. ¿Qué? Aunque no lo crean. Profe, no lo sabía, ya lo sabes. Bachimet, lo máximo, tu ingreso es primero, lo máximo. Pregunta. Clavedado. Pasamos a la invasión, el docente, no hay mi nombre. No he puesto mi nombre. Hoy me voy, renuncio, 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 no hay mi nombre. Ah, está arriba, ah, está arriba, vamos a ver arriba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, Academia Preuniversitaria de Bachimet, tu ingreso es primero. ¿Dónde está? Pregunta. Pregúntalo. Mal, mal. ¿Para mí? En la primera hoja. Pregúntalo. En la portada. La primera hoja, profe. Ah, en la primera, a ver, ahorita, renuncio, me voy. Es la primera hoja. Ah, 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 allá, allá, allá. Pachetito, pachetito. ya me estaba ya me estaba ya me estaba ¿qué pasa? no puede ser acá vamos a ver amigazos ilustres estos chicos me hacen reír caramba ya está pregunta número 39 ya está ¿qué pasó? eran varios eran varios hermanos ¿pizarro? sí varios ¿quiénes son? Francisco Pizarro Gonzalo Pizarro Hernando Pizarro y Gonzalo Pizarro oh y también Martín y Martín de Alcántara ¿no? que era este su medio hermano el excluidito sí sí el bastardo oh 29 las guerras las guerras civiles entre los conquistados tenían como causa 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 el Cusco es mío ¿quién quería el Cusco? Francisco Pizarro y también ¿quién lo quería? Diego de Almagro Almagro claro pues miren el injusto reparto sí Diego de Almagro también era o sea Diego de Almagro Pizarro ¿era? no era también un conquistador pero no era hermano de Pizarro porque no se llevaban mal sí ajá eran amigos en un inicio fueron grandes amigos después amigos y enemigos amigos y rivales amigos y rivales dos y cinco ¿cuál es la clave? dos y cinco no hay clave dos y cinco tienen que jugar con las claves tenemos que jugar tiene que salir algo el injusto reparto ya esto podría ser indirectamente sí podría ser indirectamente ya el desprecio que había eso sí había un desprecio claro había un desprecio muchachos no hay clave tampoco uno y dos profesor profesor la tres es la clave también también claro que sí también ¿sí hay clave? sí sí hay ahora sí 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 hay clave ahora juguemos por acá dos y tres dos y tres sí sí hay clave sí dos y tres sí sí hay que jugar con las claves claro dos y tres claro aquí es cuestión de tipeo nomás ya clave dado dos y tres primero tu ingreso es primero ya está uy pregunta cuarenta la ruptura del el Cusco estuvo rodeado la ruptura del Cusco la ruptura del cerco del Cusco y obligó la retirada de Manco Inca Manco Inca había rodeado todo el Cusco la resistencia andina y al final fracasó ¿por qué fracasó? porque se da la llegada de Diego de Almagro con todos sus colaboradores que venían de Chile clave dado los de Chile esperen 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 ¿aló? no, no, no gracias chacho ya está ya está muchachos ya está muchachos ya muchachos seguimos preguntando pregunta llámalos de Movistar a cada rato ¿no? ¿qué espesos que son? pregunta número cuarenta y uno pague, pague ay, ay pregunta escuchando la clase pregunta número ay, sí, no la próxima lo voy a hacer así la próxima la rebelión la rebelión y muerte de Tupac Amaru primero en Vilcabamba se produjo cuando los Habsuru excelente excelente los Amsburgos Amsburgos no Hansburgos no los Amsburgos ahí se han equivocado le falta la N los Amsburgos ya muy bien ¿quiénes son los reyes de los Habsburgos? Carlos I o Carlos V Felipe II Felipe III Felipe IV y Carlos II ¿te acuerdas? muy bien no te olvides clave casa clave casa muy bien muy bien y de los Borbones Felipe V Luis I Felipe V Fernando VI Carlos III Carlos Parto y Fernando VII 41 clave casa casa ¿qué? respire pregunta número 42 uy esta pregunta es para los mastromes piénsenlo piénsenlo piénsen piénsen mientras que en las mientras que una de las enano 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 me ganaron oh enano ve muy bien muy bien esa gente caramba Bachimet le va a dar le va a regalar horas de historia hasta la medianoche le va a regalar Bachimet pregunta 43 cronológicamente las ciudades fundadas por los españoles en el Perú son cronológicamente cronológicamente ¿cuál fue primero? ¿cuál fue segundo? ¿cuál fue tercero? ¿cuarto? profe no hay clave profe tan vivo eso enano 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 me han dicho casa enano excelente enano pues Piura Cusco Jauja Lima y Trujillo ah ese es el orden chicos chicos concentración pregunta 44 la ciudad fundada por el invasor Francisco Pizarro el 15 de julio de 1532 mucha profeta que así viene en el exam así viene en el exam no puede se 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 dado oh 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 y todos me dicen avión pasa al lado me han dicho todo y menos limo y que no se pase ahora sí ya me enojé ahora sí ya me enojé chamar qué decepción total bachimet 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 qué hacemos chamar qué hacemos señor coordinador qué hacemos chamar ya no hay pizza ya no hay pizza ya no hay pizza han probado la han probado la lengua han probado la pizza del profesor este chingay me dicen está rica sí en serio así me han dicho un compañero compró así voy a pedirle ahí una pizza y de yo quiero yo quiero pero de harto eso le meten sí hace chingay lo mal sí muy chingay ese chingay chingay lo mal qué nombre le pusieron a Lima la ciudad de los reyes por qué le pusieron la ciudad de los reyes piensen bien lo que me van a decir antes que me den un colerón piensen bien lo que piensen bien lo que me van a decir antes que me no amiga linda y le ponen la ciudad de los reyes a Lima porque se fundó el aguanta 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 oye aguanta aguanta estaban bien no este Lima se funda el dieciocho de enero porque fue cerca de la fiesta de los reyes magos ah pero acá dice quince de julio ¿cuál es? veinticinco claro pues claro y acá este me estaba estaba estoy medio ciego chicos quince de julio del año treinta y dos clave si lo dijeron bien lo dijeron bien claro pues si dimos todas las claves dimos todas claro pues claro pues oye chicos tanto tanto la computadora no les no les está molestando la vista no se les está aquí ¿qué? ah sí claro Tangarara San Miguel de Tangarara muy bien ¿dónde queda eso? ¿la mujer de qué? en Piura en Piura hermano en Piura sí en Piura hermanito después se llamó San Miguel primero se llamó San Miguel de Tangarara después se llamó San Miguel de Piura y ahora ¿cómo se llama? Piura Piura claro 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 pasamos al virreinato ufff ufff y a ver dice dice vamos vamos las nuevas leyes a ver chancorazo casa dice mi amigo a ver a ver a ver a ver la reacción de las ya la reacción ¿qué dice? las nuevas leyes dictadas por significaron para América significaron dice la reacción ya el tres sí obligatorio el tres es obligatorio muy bien las nuevas leyes dictadas por significaron para América cambios en el monopolio la reacción excelente 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 ecolígita tres y cuatro muy bien muy bien muchachón un chiquito también muy bien muy bien la reacción de las intendencias no nada que ver monopolio con Inglaterra nada que ver clave casa tres y cuatro cuarenta y seis identifica el enunciado incorrecto incorrecto acerca de las nuevas leyes clave acerca de las nuevas leyes legitimó no nada que ver estuvo en contra estuvo en contra de todo el abuso que se hacía a los indígenas eliminó las encomiendas fue la causa para la rebelión estableció efectos claro avión avión ya está avión pregunta cuarenta y siete fueron causas para la creación del virreinato del Perú juguemos con las claves muchachos fueron las causas a ver la guerra civil es claro pues entre los invasores españoles pues esa guerra civil originó pues que la corona pretende establecer un representante directo ya está a ver el tres el tres el tres el tres la ponemos por a ver por aquí tres tres ya está tres cuatro uno dos tres vamos a ver por aquí a ver que más el frac la necesidad de controlar de controlar el trabajo forzado del indígena hasta cierto punto sí hasta cierto punto sí claro pues porque se estaban cometiendo muchos abusos muchísimos abusos y estos indígenas cuando estaban siendo totalmente explotados por los encomenderos tuvieron un cambio en su concepción los indígenas que pertenecían a un encomendero al morir ese encomendero los indígenas pasaban a ser parte de la corona miren el fracaso de la expedición de almagro a chile diego de almagro se fue a chile no tuvo éxito regresa al perú agarra al cusco se enfrenta con pizarro y ahí viene el enfrentamiento de las guerras civiles los caudillos de la conquista el fracaso de chile conllevó a la guerra civil me dejo entender ya está profesor sí almagro creo que muere decapitado ¿verdad? o fue Francisco Pizarro sí a Francisco Pizarro lo mataron a gol a punte de golpes hermano y a Diego de almagro lo decapitaron sí a pizarro lo mataron a golpes y a almagro lo decapitaron bueno bueno si es que no me equivoco que mataron a Pizarro ¿verdad? sí 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 los almagristas excelente muy bien muy bien pregunta cuarenta y ocho son funciones relacionadas con el Real y Supremo Consejo de Indias funciones del Consejo de Indias excepto 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 casa gobernar en forma directa las colonias que te pregunte está un poquito ¿no? media especial forma directa sí ¿no? sí ¿no? sí porque ¿cómo gobernaba? ¿cómo gobernaba? él no era el que él que daba este consejo el que aconsejaba sí sí indirecto sería ¿no? claro ¿no? claro pregunta este cuarenta y nueve la República de Indios era comandado por el cacique quienes quienes en su mayoría el cacique en su mayoría ¿cuál es la clave? el cacique ah eran los antiguos ex curacas fueron fieles excelente fueron fieles servidores de los españoles clave avión ya está muy bien Pachacuti pregunta cincuenta la bisagra esta pregunta está bonita la bisagra social a ver que entre que enlazó la República de Española con la República de Indios ¿quién es el nexo? cacique excelente excelente ¿cómo se llamó antes? curaca ¿cómo se llamaba en esta época? cacique muy bien muy bien muy bien profe tiene que ver lo mismo con la pregunta anterior ¿no? sí es lo mismo sí excelente pregunta cincuenta y uno la estructura social de la colonia tuvo como ejes principales ¿cuáles son los ejes? ejes principales a ver a ver a ver a ver tuvo como ejes principales la estructura el sentido étnico-racial pues ¿no? claro y excelente la República de Españoles y la República de Indios dos y cuatro muy bien muy bien clave casa dos y cuatro excelente uy facilita la cincuenta y dos aló lema lema muy bien lema lema muy bien pregunta cincuenta y tres muy bien chicas y chicos las características del régimen económico implantado por el gobierno español economía economía en el Bernardo ¿cuáles fueron? es cierto el exclusivismo ya características mercantilismo acumulación de metales preciosos uno tres claro pen y hablar y el último el interne interne eliminar la competencia beso uno tres y cinco clave beso clave beso pregunta número cinco cuatro para que las colonias americanas pudieran comercializar España solo habitó cinco puertos uno en la metrópoli y cuatro en América o avión excelente avión 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 ¿por qué avión? no 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 por comercio mercantilismo no es este navalismo comercialismo ¿no son lo mismo? miren miren lo que dice miren lo que dice entiendan entiendan la 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 pregunta para que las colonias americanas pudieran comercializar España solo habilitó cinco puertos besito claro pues uno en la metrópoli claro pues muchachos y cuatro en América esta situación intervencionismo pues claro claro muchachos beso pregunta número cinco cinco dice que ya 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 ah su ya de sesenta y un ya muy bien pregunta cinco cinco las reducciones las reducciones ¿qué cosa vienen a ser muchachos? las reducciones vienen a ser el agrupamiento de quinientas familias indígenas en un determinado lugar ¿por qué reunieron a quinientas familias indígenas? para correr el tributo excelente chicos ya vamos a terminar vayan pensando en algún temita que quisieran que les ponga alguna diapositiva para explicarles bonito nos va a quedar todavía veinte minutitos este alguna diapositiva que quieran que les ponga piensen bien ¿ya? las reducciones en el virreinato fueron un área de concentración indígena para el trabajo en la vida sí claro que sí centros políticos administrativos sí también un y cinco ¿habrá clave un y cinco o son varias? clave sí ve no hay un no hay no uno uno dos cinco dos cinco tres a ver juguemos con las claves muchachos no el dos nada que ver el dos no tiene nada que ver nada que ver alguien tiene su fuerza con el índice el censo para la vida de la oposición indígena ah acá está ve uno y cuatro hay uno y cuatro por aquí o a ver veamos por acá ve 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 uno y cuatro ya está uno y cuatro muy bien uno y cuatro aceso permanente ya está uno y cuatro ahora sí uno y cuatro clave 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 por aquí ya está beso uno y cuatro muy bien muchachones ya los incas pasamos a los incas de problema pregunta número cincuenta y seis durante la colonia el sistema de los llanas se basa en sistema de llanas llanas los llanas los sirvientes ah en las haciendas de la costa clave dado en las haciendas de la costa cinco siete el impuesto por el cual los hacendados en la época colonial sanearon los títulos de propiedad sanearon los títulos de propiedad muchachos clave dado la composición de tierras pregunta cinco ocho creo que ha venido en el examen sepú me parece me parece que ha venido en el examen sepú chancones que ha venido el príncipe por eso pregúntame qué templo pobrecita hijita el príncipe en Lima San Francisco de Borja en el Cusco pobrecita por eso que está acá mijita por eso que está acá pero no ingresaste profesor ay amiga ¿a qué carrera? ¿a qué carrera? administration ay asu sabe inglés casi me he empatado tus profes ahora sí vas a ingresar te echo mi bendición y te voy a invitar tu lengua lengua de pizza te voy a invitar palabra de maestro así quedamos mira así quedamos te hago un yape un yape mi profe mi yape a mí también a ti no a ti no ay ay a mi apucha que me han visto cara de papá noel me han visto cara de beneficencia que voy a estar invitando profe envíe la bendición para todos de hecho mi bendición sí profe envíe la bendición sí bendición baja hasta hasta el perrito hasta ahí le echo mi bendición a todos ustedes los bendiga si no me hubiera dado historiadora te pasaba todos mis libros te regalaba todos mis libros te regalaba mi herencia chazo habla ya profe 0.9 puntos profe 0.9 pucha yo me hubiera cortado una te lo juro me hubiera cortado una mano me hubiera cortado te lo juro pucha una vena una vena no hijita no ahora sí ahora sí ahora sí con bachimet lo máximo pregunta 5.9 hijita y pasamos a los incas tienen que ponga una una diapositiva de los incas a ver en el año 1770 el Virrey Amat fundó el colegio de San Carlos o con Victorio Carolingio enano enano 60 durante el reinado hay que corregir aquí durante el reinado de Carlos III se decretó la expulsión de los jesuitas medida que principalmente ¿qué pasó? retrocede la educación en el Perú dado dado 6.1 se acabó las cortes de Cádiz la afirmación correcta la promulgación de la constitución de 1812 se dan algunos cambios en el virreinato se da la abolición de la mitad para que se mantengan más las colonias pero al final la independencia ya estaba llegando y como estaba llegando la independencia del Perú ya esto fue inevitable ya muchachos esto fue muy inevitable al final la independencia se dio claro que sí al final la independencia se tuvo que dar ya no quedaba de otra y se dio pues muchachos ya está clave avión hasta ahí nomás pasamos aquí al toque ya está los incas los incas vamos a ver por acá alguna diapositiva al toque nomás de los incas ya está cerramos aquí a ver los incas aspectos importantes cultura incaica lo más importante que tienen que ustedes comprender de los incas es vamos por aquí al toque al toque nomás vamos a ver acá la sociedad tienen que aprendérselo esto de acá un poquito muchachos compartir la sociedad de los incas acá está quien estaba en la cúspide muchachos en la cúspide se encontraba el zapainca quien se encontraba debajo la realeza quien es el auki el príncipe heredero al trono las panacas reales son las los familiares en primer grado este los hermanos del inca los tíos del inca los sobrinos del inca los primos del inca la nobleza viene la nobleza de sangre o también llamada la nobleza cusqueña que son los parientes del inca de la panaca principal los tíos en segundo grado los sobrinos los cuñados etcétera etcétera los primos hermanos todos los demás la nobleza de privilegio quien se encuentra por acá los grandes señores la nobleza de privilegio propiamente dicho los generales los sacerdotes y la nobleza provincial o la nobleza advenediza los grandes señores que habían sido sometidos conquistados por los incas y debajo viene toda la chusma todo el pueblo quienes son los jatumrunas o yactarrun el pueblo los mitimais los colonizadores los llanas los sirvientes sirvientes y abajo los piñas los piñas o pinacunas en el último estrato quienes vienen a ser los prisioneros de guerra y las prostitutas las mitaguarnis y las pampa y runas claro que sí la prostitución era legal sí había prostíbulos claro había homosexuales había lesbianas claro a mí un profesor me comentó que había dos tipos de prostitutas una era la que se paraba en el pueblo o sea se paraba así en una esquina y otra era la que tenía su puesto algo así y a mí no sé si era verdad me dijo de que se habían preguntado no ha venido ese tipo de preguntas no ha venido pero es importante que lo sepan es importante que lo sepan quiénes son ese profe más o menos más o menos ¿por qué te lo digo? porque la prostituta no podía entrar a la ciudad la prostituta no podía entrar a la ciudad estaban alejadas de la ciudad amor y paz amor y paz no hay problema ¿por qué profe? porque eran vistas como mujeres de bajos de bajos niveles sociales hoy en día las prostitutas están por la ciudad no en esa época no estaban fuera del Cusco fuera de una ciudad y las mitahuarnis eran las prostitutas que trabajaban solo este de noche ¿no? en las tardes en las noches medio tiempo y las pampa y runas trabajaban todito el día dale y dale todo el día mañana tarde y noche pobrecitas imagínate y estaban pero estaban rosadito rosadito ya estaba ya estaba ya y estaban cansaditas cansaditas la cara rosada sí ya fue una sociedad que tuvo aspectos positivos y aspectos negativos ya por favor no fueron perfectos no seguimos otra cosita acá el toque sí dime es cierto que que ahí también había sida sífilis no sida no había sífilis había gonorrea había este que más había este herpes el sida no el sida nada que el sida recién aparece por finales del siglo veinte mil novecientos ochenta por ahí ya no nada solamente era gonorrea sífilis herpes esas principalmente eran esas las enfermedades las enfermedades sexuales de transmisión solamente esas chicos aquí al toque que en tipo me gana miren la organización política como fue el estado teocrático gobierno ligado al aspecto religioso esto es lo que más me interesa el absolutismo el aspecto hereditario y el aspecto militarista cuáles son las principales autoridades incas muchachones el zapainca el auki el kamachik el tukurikuy o tukurikoj el apunchik o tukrikut el kuraka o kuraka o kuraka el quipu kamayok el kolka kamayok el kapajñan tukrikut y el inca ranting entre muchos más ¿qué? 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 ¿mujer de quién? ala ala porra ahorita lo voy a explicar ahorita lo voy a explicar miren al toque me ponen acá una pregunta profesor ayúdeme con una pregunta por favor pertenecen a las guerras civiles entre los conquistadores a ver uno la batalla de añaquito batalla de las salinas batalla de guarina batalla de la paz batalla de chupa son ciertas entre los conquistadores vamos a ver la batalla de las salinas el número dos batalla de las salinas y el número cinco batalla de chupas clave enano enano clave enano clave enano clave enano clave enano clave enano clave enano ya está ¿sí? ¿todo bien? ya chévere miren con todo cariño con todo cariño el zapa inca o inca hanan es la máxima autoridad de todo el Tahuantinsuyo mirándolos a la cámara amigazos el príncipe heredero del trono era el auqui o también llamado el inca urin que usaba la masca y pacha de color amarillo porque el inca usaba la masca y pacha de color rojo era una una borla que iba acá en su frente el kamachik estaba conformado por cuatro ancianos que asesoraban al inca el kamachik estaba conformado por los suyoyop apus o apocunas los ancianos que asesoran al inca en aspecto político-administrativo después viene el tukuiricuy o tukuiricoj el inspector de alta jerarquía los ojos y oídos del inca el que todo lo sabe el que todo lo ve el chusmoso el soplón el apunchik o tukiricut es el gobernador escogido por el mismo inca para que lo represente en una gran provincia en un huamani como se llama la provincia el huamani después viene el famoso curaca o curaca o curaca en época de paz era la máxima autoridad de una comunidad escogido por el pueblo según sus propias costumbres y o rituales en época de guerra los sacaban y entraba el general más experimentado que era el cinchi el curaca después se le cambia de nombre y se le pone cacique vienen después las autoridades del quipu camayoc encargado del sistema memotécnico encargado de la contabilidad encargado de los registros encargado de la producción encargado de los censos ala profe viene el colca camayoc encargado de los depósitos del estado encargado encargado del aspecto de el almacenamiento de los recursos naturales vegetales minerales todo él se encarga de los depósitos del estado el capañán el encargado de los caminos de la red caminera del capañán de los caminos cerca de cincuenta mil kilómetros de largo todos los caminos el capañán costa andes amazonía los caminos todos los caminos conducen al cusco el centro es el cusco cuál es el centro la plaza mayor que ahora se llama plaza mayor antes se llamaba la plaza de armas y en la época de los incas se llamaba la plaza aucaipata y de la plaza aucaipata salían todos los caminos al norte al sur al este al oeste el capañán el camino inca el inca ranting o capaj parrandico al qué es eso era el que se encargaba de promover el orden pórtense bien hagan caso sean obedientes había un montón de funcionarios un montón he puesto los más importantes jóvenes ilustres y termino por aquí con y termino por acá con este de acá el trabajo de los incas eran cuatro trabajos solamente he puesto acá tres importantes el cuarto sería la chunca que es un trabajo de defensa civil en caso de un fenómeno natural amigos una mañana muy bonita un lindo de repente entre unos cinco minutos tardes el próximo no lunes que termino el colegio y tengo que quedarme con los chicos yo soy en un colegio particular el colegio Jan Komensky y les saco el ancho a mis alumnos para que después ingresen al toque a la universidad así como ¿qué es Jan Komensky? ¿qué he creado, profe? solamente cuarto y quinto solo cuarto y quinto nada más solo cuarto y quinto ¿qué me ha contado, profe? oh, sí uy, ¿qué te habrán dicho de mí? un excelente maestro oh, ¿qué va a ser, amiga? me levanta mi moral gracias lo amo, profe hoy yo hago las tareas para el ¿qué? ¿Carlita? ¿haces la tarea del Jan Komensky para la historia? qué barbaridad, Carlita algo se saca para los seminarios uy, chicos chicos claves tres claves con todo mi cariño la mitad captura en la pantalla este está bien resumidito trabajo obligatorio trabajo asimétrico trabajar en las minas en las tierras del Inca del Sol un palacio un templo muy bien si les he regalado información de los Incas tengo un resumen de los Incas si les he mandado la clase pasada ahorita 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 les envío ahorita 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 pasen por el grupo por favor ahorita 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 la Minca el trabajo para la comunidad o el Ayu construcción de puentes construcción de caminos o reservorios y el mantenimiento de los canales de regadillo y el último el Ayin el trabajo asimétrico trabajo de ayuda entre los miembros de una comunidad de un Ayu tú me ayudas yo te ayudo hoy por mí mañana por ti construir una casa trabajo simétrico el Ayin trabajo simétrico tú me ayudas yo te ayudo la Minca trabajo asimétrico trabajo sin retribución sí sí profesor chévere mi hijita y la siembra de una chacra la cosecha de una chacra miren jovencitos aspectos importantes muy bien como ustedes son mis amigos y se están portando muy bien hasta ahorita no escriban nada no escriban nada les voy a mandar en este momento no escriban nada hasta que yo termine les voy a regalar en este momento un resumen de las culturas les voy a mandar en este momento un resumen de los incas les voy a mandar en este momento un resumen de el virreinato del Perú con las guerras y también les voy a enviar por acá sobre a ver uno más sobre la independencia ya está y los gobiernos ya y los gobiernos ya ya su suerte ya los gobiernos y los gobiernos ya está aquí está uno y aquí está el otro ya está muchachos pásenlo a su grupo de whatsapp por favor pásenlo a su grupo de whatsapp les he enviado dos cuatro seis archivos dos cuatro seis archivos muy bien ahí nos quedamos chicos chicas nos vemos nos vemos gracias gracias profesor gracias profesor gracias profesor hasta luego gracias que lindo es escucharlo muchas gracias profesor oh amiguita sarita adriana raquel que lindo es escuchar oh me gané un besito joan joan cuídense todo mi cariño mi estima y nos vemos la próxima activen sus cámaras dice hoy les echo mi bendición mis queridos amigos los dios los bendiga a todos ustedes muchachos de hecho mi bendición cuídense mucho tienen todo mi apoyo estamos con ustedes yo los bendiga siempre muchachos energías positivas cuídense mucho chicos un abrazo totote a la distancia gracias profe nos vemos nos vemos hasta la buena cosa me voy a cocinar me voy a cocinar me voy a cocinar me voy a cocinar hasta la próxima no me voy a cocinar no me voy a cocinar no me voy a cocinar me voy a cocinar